¿Qué tal amigos de Meridiano Oficial? Les saluda Junior Cordero y los voy a invitar a que se suscriba, a que le den like y le den ahí a la campanita, acá Meridiano Oficial. Vamos a hablar sobre el baloncesto venezolano. ¿Qué pasa con el baloncesto venezolano? Para mí, lo mejor que le pudo pasar al baloncesto venezolano fue que Venezuela quedara eliminada de este campeonato suramericano U18. ¿Por qué? Ya vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar sobre la selección nacional de baloncesto. Una selección de una categoría formativa, la U18. Muchachos de 16, 17, 18 años que llegaron a este suramericano con la esperanza de conseguir uno de los tres cupos al campeonato FIBA América. Pero ¿qué punto? Ante Argentina queda lugar de este campeonato. ¿Tienen la culpa los muchachos? No. ¿Tienen la culpa el director técnico, el gran amigo Ronald Guillén? Tampoco. ¿De quién es la culpa de esta mala actuación de Venezuela en este torneo? De un sistema, de un sistema que había sido abandonado. De un sistema que hoy la Federación Venezolana de Baloncesto, junto al director técnico de la selección de mayores, el profesor Fernando Duro, está tratando de reimpulsar. De un sistema de competiciones para los niños está mal estructurado. En el baloncesto de Semillita, en el baloncesto del minibasque, señor entrenador, señor representante, señor padre, señora madre, no vale solo ganar. El niño tiene que aprender, el niño tiene que divertirse jugando al baloncesto. Aprender los fundamentos básicos de este deporte para cuando tenga 18 años poder aplicarlo en torneos de este tipo. Muchas debilidades en nuestra selección nacional. Jugadores que solamente iban al uno contra uno. Jugadores que tenían serios problemas para manejar el balón con la mano izquierda. Jugadores que no sabían salir de la defensa a presión. Pero esto no es culpa de los jugadores, es culpa de un sistema que no enseñó a estos jugadores y que llega luego de 18 años o mucho más. Muchos aprenden a jugar baloncesto en el profesional. Estoy seguro que la selección nacional de baloncesto, la Federación Venezolana de la Especialidad y su director técnico, Fernando Duro, están trabajando para que de ahora en adelante formar a quienes forman a nuestros niños. A esos entrenadores de las categorías inferiores. A que los niños aprendan a lanzar. A que sepan qué hacer en cada situación. Porque no solamente el fundamento físico, sino aquí también. El baloncesto es una parte fundamentalmente mental. ¿Fue lo mejor que le pasó al baloncesto venezolano? Sí, que quedáramos eliminados de la selección U18 porque si se clasificaba íbamos a tapar todas estas carencias que tiene el baloncesto en estos momentos. Venezuela va a tener dentro de poco clasificaciones a mundiales de la categoría. Estoy seguro que sí. Y va a seguir nuestra selección nacional siendo de las mejores del continente porque se viene haciendo ese trabajo. Pero si se clasificaba en la SU-18, todo esto iba a tapar las carencias de nuestro baloncesto formativo. Yo soy Junio Cordero y esto es Meridiano Oficial. Yo soy Junio Cordero. Yo soy مشrativo. Yo soy Junio Cordero. Yo soy Junio Cordero. Yo soy .